Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la serrilla ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si huele una pena, se unirá ¿Y para qué? 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si muere una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si muere una pena Se olvida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Mi gente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!